Ya vemos en imágenes, circula la motocicleta, disminuye la marcha, visualiza a su objetivo, ambos estudiantes tenían puestas las mochilas, desciende, apunta arma de fuego, desde mitad de la calle, Usher, ya le comienza a apuntar directo a la cabeza. El famoso alto. Alto. Los chicos tenían el teléfono, uno de los chicos tenía el teléfono en la mano, o tenía el teléfono en la mano, y en un acto ya prácticamente de reflejo. Claro. Levanta la mano y le entrega el teléfono, o sea, es un reflejo, escucha al alto, le dice que es un asalto y tranquilamente le pasa el teléfono celular. Y se va, trabaja solo este delincuente, no tiene cómplices, vigila muy bien quien está caminando por las calles y se ve vulnerable, y ahí retrocede. 17 y 57 de Juan Carlos. Estaba. Estaba oscuro ya. Estaba ya de tardecita, estaba ya cuando no es el sol, pero igual, por la luz de la moto, hermano, no damos cuenta que ya estaba oscuro. Sí. Estaciona, desciende. Ya saca el arma. Orecó, apela el arma de fuego. Lo bueno es que los jóvenes le dieron sin dudar el celular, porque resistirte ante todas las situaciones, así no vale la pena. Lo bueno, lo bueno al no resistirse. Obvio, claro. Porque hay, cada persona que reacciona le sale bien, a veces sale mal. Tenemos que decir que la policía ya tiene a disposición, evidentemente, este video, pero que ojalá realmente puedan detenerlo. Sabemos que es muy difícil las características, la cabeza tapada con el casco, pero bueno, los vecinos de la zona cerrón estarán preocupadísimos para salir a la calle. 856-25-000 es el número de teléfono habilitado para que puedan comunicarse con nosotros.